¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un equipazo que ha subido bastantes pero bastantes puntos En realidad habrá sido 180 puntos aproximadamente Está conformado por Azumarill de Elite Así es gente, yo sé que muchos en la copa captura dicen No por las puras armarme una Azumarill O no por las puras tener o jugar la copa captura Pero desde ya les digo que para ustedes puede ser una broma Pero para muchas personas están jugando para subir esos puntitos Y subir a rango leyenda al menos en la copa captura Que es una copa interesante siempre y cuando hayas farmeado bien bien la temporada completa Tenemos a Azumarill de Elite como les decía Burbuja, Rayo Hielo, Carantoña De cambio seguro tenemos a Pylos White Nieve Polvo, Alud y tiene también Roca Afilada Así es hermanos, así como lo oyen Una estrategia doble hielo Y el último hielo es el mejor de todos Bebé Frostlass Nieve Polvo, Alud, Bola Sombra Realmente es potentísimo el daño que se hace Miren esto Aquí Carantoña, el oponente va a tener que escudar sí o sí O va a dejar morir a su Pokémon Y ojo que es su primer Pokémon eh Ha gastado sus dos escuditos Nosotros vamos a cambiar de inmediato a Frostlass Oh buencito, ¿por qué cambias a Frostlass si sabes que Azumarill no puede hacer absolutamente nada con nadie? Ya está muerto Pero amigo, podemos usarlo de tercer escudo Así como lo oyes, así como lo sientes Es un tercer escudo que contando bien los básicos Estaría extraordinario Alud Ahora, el problema es que tenía un Dugon Uno, dos, tres básicos nos da Cuatro básicos, cinco básicos Lanzamos el Bola Sombra Daño neutral que va a ser más de la mitad de su vida Eso es muy importante Saber que un Bola Sombra es casi más de la mitad de su vida Tiene seis básicos, siete básicos Siete básicos tiene el oponente Hay que estar muy muy pendientes Esto puede ser viento o hielo Nos complicaría bastante porque un Bola Sombra a este rango de vida no lo va a debilitar Y lo que yo hago es contar bien los básicos Para cambiar de inmediato a nuestro Azumarill Y no coger el viento hielo Sino coger un daño neutral como el Taladradora Ahora, podemos lanzarle tremendo Bola Sombra Y luego, va a siquear a ese Togetic Pero a ver, Togetic estaba a rango de básicos Intentó hacernos un señor cambiazo Cosa que si lo lograba, quizás pudiese haber hecho algo Dudo mucho realmente que pudiese haber hecho algo a esta magnitud Ahora, Azumarill contra Gligar He visto bastantes Gligar porque claro, hubo evento para poder farmearlo Pero es un pésimo lead No solamente lead, sino cambio y cierre Gligar no sirve contra este equipo Es un equipo anti-voladores prácticamente Si me sale por ahí, no sé, un Golbat Si me sale cualquier volador como un Nocturl Este equipo los va a reventar Altaria, uff, ni se imaginan Dragonair, lo destrozamos completamente Aquí miren, básico tras básico tras básico El oponente dudo mucho que tenga Voltio Cruel Porque cambió de inmediato Y pues lanzó el golpe cuerpo Así que lo normal es que tenga Vendetta Como poke de cambio Así que está bien realmente, eh Esto va a ser otro golpe cuerpo Podemos tanquearlo muy pero muy bien Cambiamos de inmediato a Frostla Sabiendo que vamos a basiquearlo Y que solamente puede llegar a un golpe cuerpo Más no a un Vendetta Y eso es muy importante gente Porque nos sacan aquí a Anihilate Damos 2, 3, 4 básicos Lanzamos a LUT Y hay que hacerle creer al oponente Que tiene la Priority Obviamente, si tiene la Priority Pero hay que hacerle creer al oponente Que no tenemos tanta energía Esto va a ser un Tajumbrío Vamos a lanzar tremendo a LUT Va a ser daño neutral Pero ya a rango de básicos lo va a dejar El oponente escuda Es muy importante esto Porque vamos a hacer lo mismo A LUT y que nos gane Priority Oh, buencito ¿No sería mejor ganarle Pues lanzarlo antes para no gastar el escudo? Sí Es mejor Pero la estrategia que estamos teniendo aquí Es quitarle los escudos Así como nosotros Estamos gastando Él también Quiero que gaste Porque tenemos bastante energía Y obviamente Ahora Antes de que el oponente Llegue a su bola sombra Lanzamos a LUT Para debilitarlo Y cualquier otro Poké Que tenga detrás O es a LUT O es bola sombra Todavía tenemos un Pilos White Con mucha vida Y era un Glygar Claro que sí hermanos Daño super eficaz Por su tipo volador Y por su tipo tierra Reventamos una vez por todas A ese Glygar Y ganamos la partida Equipazo Realmente es un equipazo Un doble hielo Wissing A ver oh buencito ¿Vas a cambiar? No Posiblemente tenga Sofoco Tenga Residuos Tenga Carantoña Así que lo que vamos a hacer Es quedarnos de inmediato No hay ningún problema Si nos quedamos Nos va a lanzar seguramente Residuos Es lo máximo Que pueda hacernos Residuos Perfecto Podemos tanquearte Uno más todavía Así que lo que voy a hacer Es dejar pasar Absolutamente todo Lanzar full rayo hielo Y quitarle los escudos A más no poder Porque esa es la estrategia A su marril Va a quitar los escudos Y Frost Las va a limpiar Va a barrer Como todo una ama de casa De acuerdo Esto va a ser Residuos Nuevamente Vamos a lanzar Tremendo rayo hielo No lo va a debilitar Pero lo va a dejar A rango de básicos Y el oponente Va a tener que lanzar Un ataque cargado Si o si O si no Lo terminamos Por Basiquear Perfecto Ahora Podemos sacar A Frost Porque se que no va a llegar A un ataque cargado Más potente Que Residuos De acuerdo Uno Dos Tres Cuatro Wow Esto es Residuos Si o si No puede ser Ni Sofoco Ni Carantoña Tiene que ser Residuos Es resistido Por nuestro tipo Fantasma Y ahora lo que vamos a hacer Es barrer Frost Las prepárate Saca la escoba Tienes a un tipo Volador Y hay que contar bien Los básicos Porque en el momento Que el oponente Tenga su colmillo veneno Vamos a lanzar Tremendo Alud Que lo va a terminar Por reventar Y eso es lo que quiero gente Que no lo escude Porque al final Tenía Un Y voy a decir Vinazor Y era un Roserate Pero de todas maneras Tenemos prácticamente Dos Alud En la mano Para reventarlo Eh Hoja mágica Creo que tiene el básico Ese Ese Roserate Potente Potente Aquí Sin usar escudos Gente Sin usar escudos Terminamos Por ganar Esta hermosa Partidita Wow eh Frost Las MVP Claramente De verdad MVP eh Incredible Gente Incredible Siguiente combate Es Azumarill Contra Granbull A ver Aquí no podemos cambiar A ninguno De nuestros dos Pokémon Lo que voy a hacer Es quedarme Porque Bueno Porque Azumarill Es el más tanque De los tres Y prefiero lanzarle Full full rayo hielo Y que el oponente Vaya escudando Seguramente Le vamos a quitar Los dos Escuditos Claro que si Porque ya saben Hermanos Que Granbull Pues A básicos Puede hacer mucho daño Pero Los oponentes Te van a estar lanzando Cargado Trascargado A diestra Y siniestra Y vas a tener Si o si Que escudarlos Rayo hielo Lo termina Por escudar Un básico Aquí dije Voy a cambiar De inmediato A Pilos White Espero que el oponente Lance Su triturar Y no una bocajarro Porque si nos complicaría Era un triturar Nosotros intentamos Basiquearlo Claro que si Uno, dos, tres Y nos lanza otro cargado Se quedó sin energía Y ahora Frostlass va a poder Farmear A todo ese Granbull Y quiero ver Cuál son los tres A ver Aquí es donde Frostlass puede barrer Como les digo Frostlass es La barredora Mira El oponente No está sacando Su Pokémon Seguramente tiene miedo Le está temblando Todo Y era Un Un Clotsire Puedo lanzar De inmediato La loot Pero prefiero Generar energía Y el oponente Señor Cambiazo Que nos ha hecho Para coger La loot Con su Frostlass A loot Vamos Y ahora Tenemos que llegar Al bola sombra Para debilitarlo Y luego Al Clotsire Pues un Alut Más básico Sería suficiente Vamos Bola sombra Y ahora Es cuestión De llegar Al Alut Claro que si Hermanos El oponente Realmente Pues no tiene Absolutamente Nada que hacer Voy a escudar Por posible Roca afilada No quiero perder Esta partida Era una roca afilada Perfecto Y ahora Podemos lanzar Tremendo Alut Daño super eficaz No para debilitarlo Sino para dejarlo A rango De un par De básicos Solamente uno Creo Un básico Claro que si Frostlass MVP Como les digo Es un super Frostlass Hermano Ahora Vinasor Pésimo lead Pero tenemos Doble hielo Así que cambiamos Al hielo Que menos Convenga O sea Con Piloswile Porque un planta feroz Nos va a reventar Además los básicos Ya que ya está Que nos hace Super eficaz Y es algo Importante Recalcar eso Porque yo escudo Y el oponente Se va a terminar Por ir Y sale con su Dugon A ver Las personas Que están llevando A Dugon Realmente tienen Una ventaja Enorme En este meta Porque a ver Dugon Tenerfea Tiene Super eficaz Para sus Counter Y tiene doble Legacy Canto helado Viento hielo Yo recomendaría Esos Canto helado Y viento hielo Ahora el oponente Nos va a lanzar Su Viento Y nosotros Podemos conectar Ese grandioso Roca afilada Daño Super eficaz Lo termina Por escudar Y es bueno Hermanos Esto es muy bueno Porque a su Maril va a generar 100 de energía Voy a lanzar Un carantoña Ni siquiera Lo voy a cargar Voy a obligar A que el oponente Cambie a su Vinosaur O a su tercer Y último Pokémon Y luego El rayo hielo Conectarle A este Vinosaur De acuerdo Tal ladradora Son cosquillas Damos un básico Dos básicos Tres básicos Tenemos el rayo hielo El oponente Nos cambia A su Vinosaur Vamos a lanzar El rayo hielo Seguramente va a terminar Por escudar Y luego Con froslas Terminar Por barrer Froslas La barredora Hay que llamarle De verdad Está potentísimo Voy a escudar esto Por supuesto Esto va a ser Un planta feroz Bomba Lodo Encima me quiere baitear Vamos Un básico Dos Tres Y lanzamos Tremendo Alud Alud Hermano Lo debilitamos Y vemos Cual es su Último Pokémon Bueno Era Deugon Todavía A ver Esto Yo voy A ver Que es A ver Porque si es Viento Hielo No me va a debilitar Si esta ladradora Me va a dejar Muy tocado Pero No me va a debilitar Tampoco Así que prefiero Generar 100 de energía Lanzarle Una loot Al Frost A ver Al Deugon Y el segundo Ataque No se que Pokémon Sea A ver A loot Quiero ver Cual es Atrás Y tenía Un Glygard Nah Nah Incredible Hermanos Incredible Esto va a ser Alud Y lo reventamos Que claro Toda la vida Tenía Toda Absolutamente Toda la vida Tenía Vamos Wigglytuff Contra Azumarill A ver Esto es Decentemente Neutral Nos cambian Nos cambian A su Seeking Y lo está Llevando Con su Legacy De puya Nociva Si tiene Viento Hielo Lo está Llevando Con doble O incluso Con triple Legacy Es una Locura Viento Hielo Viento No es que Le ha invertido 3 MTs Elites Wow Sorprende Realmente Roca Afilada Daño Pues neutral Un daño Potente Gente Claro Que si Un daño Pues muy Muy Grande A ver Ahora Vamos Esto va a ser Viento Hielo Viento Hielo Veamos Viento Hielo Claro Y vamos a poder Llegar al Roca Dime que vamos a poder Llegar al Roca Afilada Para hacerle al menos Un daño Neutral Ya decente Y dejarlo A rango De un Carantoña De nuestro Azumarill Así que vamos Roca Afilada Si ya está A rango De un Roca Bueno De un Carantoña Incluso un Rayo Hielo Diría yo Más básicos Pero no me voy a arriesgar Voy a irme directamente Por el Carantoña Esto va a ser Viento Hielo El oponente Se la sabe Que es un ataque Me Así que Lo importante Es que nos Nerfee Según el oponente Ahora Vamos a lanzar Carantoña Si el oponente Escuda Estaría loquísimo Pero si Logra escudar Se quedó sin escudos Y ya sabemos Que es lo que va a pasar Cualquier cosa Que no tenga escudos Frozlas Lo va a limpiar Prácticamente Los va a aniquilar Absolutamente A todos Y mira Aquí nos sacan A Wigglytuff Y aquí Se los juro Que yo dije Wow Va a estar complicadísimo Pero luego recordé Lo poderoso Que es Frozlas O sea Con un Alud Miren cuánto daño Vamos a hacer Con un solo Alud hermanos Es que lo dejamos En rojo Y ahora es Básico Tras básico Tras básico Muy pocas personas Juegan esta copa Hermanos Pero espero que les guste Esta clase de contenido Mañana seguramente Voy a estar haciendo Un poco de Información Acerca de GBL Espero que les guste También No sé Depende de ustedes Si apoyan mucho Ese contenido O tal vez Apoyan En la copa Captura Que vamos a ver Todavía Cómo va Este tema El oponente Saca a su Anigile Un bola sombra Sería suficiente Para reventarlo Estoy segurísimo Que el oponente Va a dejar pasar Porque no tiene escudos Bola sombra Daño super eficaz Y el oponente Atrás tenía A un Seeking Que con una LUT Lo vamos a reventar También Así que estamos Perfectamente Bien Clarito Clarinete Cornete A LUT Debilitamos Y ganamos La partida Uf Uf gente Azumarill Contra Skarmory Skarmory puede ser Un counter Para los dos Pokés de atrás Azumarill Es neutral El ala Acero Ataque aéreo Y pajarosado Sigue siendo neutral Así que vamos a Depender mucho De el Azumarill Y ahora nos va a lanzar Seguramente Ataque aéreo Pues si Vamos a generar Energía Como si tuviéramos Hidrobomba Y lanzar El rayo hielo Espero quitarle Un escudo Como mínimo Y si no Pues le lanzamos Otro rayo hielo Para casi casi Debilitarlo Rayo hielo Un básico extra Otro rayo hielo Yo quiero que escude Realmente hermanos Porque ya saben Que Frostlass Funciona Con ventaja De escuditos El oponente Lo deja pasar Y aquí dije No importa Si no tenemos La ventaja de escuditos Tendremos La ventaja De energía Y sería potente Potente Que suceda eso Uff Charjabug Donde te sentaste Tenemos a Pilot Un tipo tierra Que bueno Los voltio cambios Son resistidos Tijera X Es neutral Es un daño Mer realmente Con el siguiente Ya nos iba a debilitar Así que prefiero Asegurar Hermanos Prefiero asegurar Con un rocón Afilado Y luego Pues a full Alud Ya más básicos Miren aquí Alud ya Es suficiente Una loot Hermanos Espero que lo deje pasar Porque lo terminaríamos Por basiquear Veamos Alud Lo deja pasar Damos un básico Dos básicos Tres básicos Y ganamos esto Salimos con mucha energía Incluso con Pilos White Y aquí es donde yo Lo voy a terminar Por basiquear Lo basiqueo Atrás tenía Aún Tenía un Wishcash Oscurito Hermanos Así que vamos a lanzarle Bombafango Tras bombafango Bueno en realidad Salud Tras salud Y luego Yo del oponente Dejaría pasar este loot Porque el daño Que más me importa Sería el de De Frost Las que tienen más ataque Bola sombra Es neutral Alud es neutral Y yo sé gente Que los primeros ataques Son escaldar Así que por eso mismo Prefiero Escudar Bombafango Ahora un bola sombra Aunque hubiese sido Mejor una loot Gente Hubiera sido mejor Una loot Pero bueno Las cosas ya están hechas Bola sombra Está a rango de muere Y yo sé que un escaldar A pesar de que sea shadow No nos va a debilitar Hermanos De acuerdo A ver veamos Escaldar Claro que no Y ganamos Con tres pokés En el inventario Prácticamente Increíble Hermanos Increíble El siguiente combate A Sumarill Contra Decidwise A ver gente Les voy a traer un video De como jugar Decidwise Porque estoy seguro Que muchos No han tenido La oportunidad De llevar A un equipo Sólido Con Decidwise Ya que es muy Pero muy bueno Pero complica A mi equipo Así que lo primero Lo que hice Fue ir directamente Por Pilos Lanzar Full Full Roca afilada A ese Charjabug Tijera Tijera No voy a escudar No voy a escudar Claro que no Gente Ahora tenemos Dos opciones Una es cambiar A Sumarill Y lanzarle Un rayo hielo Para debilitarlo Y después que Frostlass Haga el trabajo Sucio Se diría A ver veamos A Sumarill Perfecto Yo se que el oponente Puede llevar Chispazo Eso realmente No es lo que Me importa Lo que me importa Es que si Vamos a poder Pues generar Mucha energía Con Frostlass A ver un básico Extra Otro básico Extra Rayo hielo Complication Ahora si Ahora si Frostlass No es que tenía Decidwise Y a Cloud Sire Gente Tenía a Decidwise Y Cloud Sire En el mismo Equipo Así que estamos Bastante pero bastante Bien hermanos A LUT No lo va a debilitar Yo se que tiene Rocafilada Y que no va a llegar A dos Rocafilada Así que lo que voy a hacer Es escudar esto Que va a ser un Rocafilada Y luego meterle Toda mi bola Sombra A ese Grandioso Decidwise Como les dije Si ustedes me lo piden Yo les traería El mejor equipo Utilizando a Decidwise De absolutamente Todo De acuerdo Y Bueno procesos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Bye bye Chiquis Triguis Me ponen Un doble Tempo Y empiezo Mi parrapada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el viento Se conecta De una bola Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va privada ¿Qué quiero contar? Sobre el tiempo Si lo vas a argumentar